Ahora que estoy a tu lado, ahora que ya estoy aquí Quiero llevarte conmigo, quiero hacerte muy feliz Oh Dalis linda, oh Dalis bella, tú eres el centro de mi corazón Tú me estremeces al abrazarte, con solo verte es fruto de emoción Oh Dalis linda, oh Dalis bella, tú eres el centro de mi corazón Tú me estremeces al abrazarte, y al besarte es fruto de emoción Quiero decirte, cuánto te quiero, con el corazón Oh Dalis te quiero tanto, siempre te voy a querer Oh Dalis eres muy bella, la más preciosa mujer Oh Dalis linda, oh Dalis bella, tú eres el centro de mi corazón Tú me estremeces al abrazarte, con solo verte es fruto de emoción Oh Dalis linda, oh Dalis bella, tú eres el centro de mi corazón Oh Dalis bella, tú me estremeces al abrazarte, y al besarte es fruto de emoción Quiero decirte, cuánto te amo, con el corazón Oh Dalis, tú eres mi vida, eres todo para mí Oh Dalis mi corazón, oh Dalis linda, oh Dalis bella, tú eres el centro de mi corazón Tú me estremeces al abrazarte, con solo verte es fruto de emoción Oh Dalis linda, oh Dalis bella, tú eres el centro de mi corazón Tú me estremeces al abrazarte, con solo verte es fruto de emoción Quiero decirte, cuánto te quiero, con el corazón Quiero decirte, cuánto te amo, con el corazón